Amigos, hoy recibimos a una de las cantantes mexicanas más glamorosas. Ella tiene el impresionante récord de más de 30 álbumes con diferentes estilos musicales. Ha cantado en inglés, francés e italiano y ha vendido más de 10 millones de copias. Bienvenida a Un Nuevo Día, Guadalupe Mineda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí, gracias por recibirme. Pues la verdad es un gustazo estar en estos estudios, en esta hermosa ciudad de Miami, aquí contigo, Erika. Muchas gracias. No, nosotros honradísimos. Y quiero empezar, bueno, hablando de ese Latin Grammy a la excelencia musical, ¿te lo esperabas? Fíjate que no, me llegó por sorpresa y estoy muy agradecida con la vida porque pues son 40, este año cumplo 44 años cantando. ¡Wow! Entonces, pues sí, es un reconocimiento a toda esta trayectoria. Y de hecho lo recibiste de manos de tu primo Pepe Aguilar. ¿Sabes que yo no sabía nada? Me tenían de sorpresa que él iba a ser el que me lo iba a entregar y de pronto me dijeron, es Pepe Aguilar. Cuando lo vi subirse al escenario y que todo lo que dijo, lo que habló de mí, fue extraordinario porque como que quedó un poco en familia, ¿no? O sea, muy bonito. Pero ahora has cantado Bésame Mucho en francés, como también lo has hecho en otros idiomas, ¿cómo lo haces? ¿Te aprendes las canciones nada más o tú hablas tantos idiomas? Tengo un disco grabado en nueve idiomas, incluyendo alemán, armenio, maya, es un disco de niños. Pero bueno, yo hablo inglés y hablo francés. Ok, entonces es mucho más fácil aprender de todas las letras. Es más fácil, sí. Claro, pero tú también como cantas boleros y esas canciones con unas letras tan profundas y hermosas. Yo quiero que me hables un poquito de qué opinas del reggaetón, de esas letras, de esas canciones de la música urbana. Mira, bueno, es un ritmo muy pegajoso, es un ritmo muy rico, muy bailable. De pronto hay algunas letras que sí, dices, esta letra no me gusta, no comulo con estas ideas de esta letra. Pero no puedes negar que la juventud está metidísima allí. Ojalá que también los jóvenes no se olviden de las canciones de siempre, que son las canciones que yo canto. Ojalá que algunos de estos representantes del reggaetón creo que lo hacen muy bien, o sea, cantan muy bien, hacen unas producciones espléndidas. Pero sí, las letras a mí en lo personal, pues no todas me gustan. ¿Con cuál te gustaría hacernos semir y de un dueto? Pues, realmente no, no tengo a nadie con quien, no sé si el día de mañana conozco a alguno de ellos, a lo mejor sí. Bueno, te vas a quedar con nosotros, muchísimas gracias por esta visita que estamos disfrutando muchísimo. Pero más adelante nos vas a cantar, ¿verdad? Seguro, claro que sí. Entonces seguimos con mucho más de un nuevo día. ¡Venga! Cita, te fuiste de nivel fuego, fueron las palabras de D.Y. al ver a nuestra Carmen Villalobos bailando. La actriz colombiana...